depende de la distribución de masa. Yo te voy a pedir que no comas en el salón de clase de ahora en adelante. Por una cuestión de disciplina y de higiene, porque vas a manchar el salón de clase. Entonces, el lugar para comer y las horas para comer es uno, y el lugar para estudiar y las horas para estudiar es otro. ¡Suscríbete!